Toda la mala energía, toda la envidia. Acá adentro tenemos una persona que le envidia en realidad. Todo aire, todo ojo, todo susto, en especial la envidia. Hola mis corazones, estamos de nuevo aquí para realizar una limpia, abre caminos, una limpia, súper sana, súper de buenas vibras y de buena suerte. Voy a iniciar, voy a coger el cabellito un poquito para poder trabajar con más facilidad. ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus toda mala energía, todo acto, todo aire, todos ojos, todo acto etc aqui ya esta ojo, aqui ya esta ojo... aqui ya esta mal aire, aqui ya esta todo acto aqui ya todo acto... aqui ya esta mal... aqui ya esta mal... quicha, 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 quicha toda mala energía, quicha todo susto, quicha toda envidia, quicha todas a la vez quicha, 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 quicha quicha, 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 quicha todo envidioso, quicha toda envidiosa con el montecito estamos retirando toda la mala energía, toda la envidia vamos a continuar con el axito y el huevito quicha, 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 qu Recibe, x3 sato de envidia shhhh sato de envidia crisa, 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 crisa quicha toda envidia quicha toda envidia chuca 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 envidia chuca 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 toda envidia chuca 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 vamos a mirar el día de hoy venga mi amor envidia es muy leve muy leve malos aires es más fuerte aquí podemos ver apreciar en el fondo en forma blanca al fondo ese es el mal aire acá adentro tenemos una persona que le envidia en realidad mi amor aquí podemos ver claramente como un altito ojitos pero aquí si podemos apreciar voy a poner mi dedito para que se pueda ver como un alzadito esa es una persona que le envidia a usted mi corazón vamos a continuar vamos a continuar esta agüita bendita mi vida que la envidia llama a la energía llama a la energía vamos a pedir en el nombre de dios que la persona que está envidiosa hacia usted, que la retire de su vida, de sus momentos siempre hay que pedir por las personas que se ponen envidiosas hacia uno, hay que pedir rotundamente al creador que él mira por cada uno de nosotros con el poder del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sacando toda energía negativa, atrayendo toda la buena limpiando todo lo malo y atraendo todo lo bueno sacando lo malo, atraendo lo bueno que él es el único que va a cuidar nuestras espaldas, a nuestra persona de la misma manera vamos a poner un sacasales y vamos a poner luego un abre camino en mi corazón solamente aperciba piense digan en nombre de Dios que te tire toda saladez, toda envidia toda envidiosa, toda envidiosa de mi vida sacando toda saladez, sacando toda envidia todo envidia, todo aire, todo aire todo ojo, todo susto, en especial la envidia vamos a continuar abriendo caminos sacando lo malo y atraendo lo bueno lave las manitos, hasta aquí lave muy bien las manitos muy bien hasta esta zona por favor y en el nombre de Dios también pedimos que salga todo lo malo y que nos daba caminos como aquí dice nuestra loción pidiendo a Dios que abra los caminos fuentes de trabajo la salud el amor aperciba mi vida así va a ser su camino tan lindo, tan rico, tan puro muy bien expulse lo malo recoja lo bueno muy bien también vamos a poner un poquito de florcitas blancas que significa camino puro perdón mi amor vamos a eso, muy bien vamos sobre las manitos abriendo caminos totalmente vamos a energizar vamos a pedirle a nuestro creador padre amado retira toda saladez toda envidia toda maldad y atrae lo bueno por completo en el nombre de Dios cierre sus ojitos tenga mucha fe con el aroma nutritivo para sacar lo malo atraer lo bueno pidiéndole a Dios que abra caminos super grandes super buenos de salud de trabajo de vida principalmente la vida la salud y el trabajo estamos abriendo puertas cerrando las malas y atraendo las buenas envidia 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 quisha envidiosa envidioso quisha los aires quisha la envidia sacando 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 lo malo atraendo lo bueno se siente súper bien muy relajada tenemos aquí algo muy poderoso para atraer lo bueno y sacar lo malo estamos expulsando lo malo expulsando lo malo y atraendo lo bueno abriendo caminos bloqueando en el nombre de Dios lo malo y atraendo totalmente lo bueno que salga lo malo que venga lo bueno en el nombre de Dios envidia quichando la envidia sacando la envidia expulsando lo malo y atraendo totalmente lo bueno quichando lo malo quichando lo malo quichando cierra los ojitos pida un deseo lo bueno que venga su vida totalmente, atraendo lo bueno sacando totalmente lo malo pidiendo totalmente que se renueve su vida alejándose de envidias quise envidia, quise envidia quise envidia, quise envidia quise ojo, quise malas energías pidió su deseo mi corazón abra las manitos totalmente quise envidia, quise envidia quise envidia, quise envidia quise envidia, quise envidia baje las manitos retirando lo malo y atraendo lo bueno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén quise aire, quise envidia quise envidia, quise, quise totalmente tome asiento mi corazón se siente nueva y renovada mis corazones después de haber realizado una limpia una limpia para realizar cosas buenas para que esté totalmente florecido vamos a iniciar también un masaje antiestrés vamos a calentar un poquito con las manos ahora podemos continuar con el aceite espire por favor vamos a comenzar y el día de hoy les voy a comentar de algo que aquí tenemos un lunar de la suerte es un lunar muy estupendo de la suerte también tenemos que tener en cuenta que en el cuerpo también aparece variedad de lunares también pueden ser benéficos como malignos pero en esta ocasión es un lunar de la suerte mi corazón cuando en ocasiones está un poquito rojizo hay que hacernos un chequeo médico el lunar rojizo rojo o tipo sangre hay que tener un poquito de cuidado pero un lunar de esa manera es suerte estoy masajeando con las yemas para ayudar al estrés encontrado en los hombros vamos a girar otro poquito vamos a continuar con más aceite vamos a girar otro poquito en esta ocasión estamos trabajando más la zona de los hombros deshaciendo todo el estrés acumulado en los hombros podemos permanecer de mucho tiempo cuando encontramos durezas cuando encontramos durezas leo de los hombros con más grande leo de los hombros es igual que no deshaciendo todo el mundo porque no no hay mas cuando usted temer que tiene que ver que el hombre tiene que aprovecharse con lasuationaciones que tiene que ver con las células con las yemitas damos masajitos va a encontrar una relajación super grande super extendida vamos a girar un poquito vamos a estirar vamos a llegar al centro vamos a volver a estirar también un poquito de estiramiento ya que en muchas ocasiones pasamos trabajando muy fuerte muy pesado necesitamos también estirar vamos a girar otro poquito para poder enseñar siempre con las yemitas vamos a echar un poquito vamos todo mundo a sacar soles de esta manera recuerden que cuando no hay no hay y cuando existe pues tronará en esta ocasión no tenemos pero también podemos estar relajando también cogemos enrollamos nuestro dedito y presionamos aquí sale un pequeñito hay ocasiones que las personas tienen muchos soles les llega mucho el sol a la cabeza y tienen mucha dolencia vamos a girar mi corazón por favor se puede usted poner de pie tenemos algo aquí algo impresionante que quiero que sepan mis corazones que somos el motor de nuestra vida cada uno de nosotros nosotros queremos una vida plena una vida sana una vida totalmente super buena y relajada somos el motor de nuestra vida un saludo cordial mis amores muchísimas gracias muchas gracias un gran abrazo mi amor el día de hoy muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.